Queremos amarte de la misma forma que tú lo hiciste, Señor Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión Y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió Tu cuerpo fue herido, por mi fuiste abatido Ahora quiero amarte, vivir para agradarte Como tú te entregaste, sin reservas me amaste así Así quiero amarte Ahora quiero amarte, vivir para agradarte Como tú te entregaste, sin reservas me amaste así Así quiero amarte Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión Y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió Tu cuerpo fue herido, por mi fuiste abatido Ahora quiero amarte, vivir para agradarte Como tú te entregaste, sin reservas me amaste así Así quiero amarte Así quiero amarte Ahora quiero amarte, vivir para agradarte Como tú te entregaste, sin reservas me amaste así Así quiero amarte Así quiero amarte, sin reservas me amaste así Así quiero amarte, vivir para agradarte Ahora quiero amarte, sin reservas me amarte Ahora quiero amarte, vivir para agradarte Ahora quiero amarte, vivir para agradarte Como tú te entregaste, sin reservas me amaste así Así quiero amarte Así quiero amarte Levanten su voz, le dé gracias a él Levanten su voz, le dé gracias a él Oh, Señor Hoy venimos a darte un honor y gloria Ahora quiero amarte, vivir para agradarte Como tú te entregaste, sin reservas me amaste así Así quiero amarte Así, así quiero amarte Así, así quiero amarte Así Yo quiero amarte Así Yo quiero amarte Así Yo quiero amarte Por siempre Amarte a ti Gracias por tu amor A la próxima Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti